Mi nombre es Mario García Higueras y mi trabajo se titula Restricciones alimentarias y alternativas nutricionales en el deporte. La hipótesis de mi trabajo fue la siguiente. Deportistas con restricciones alimentarias pueden disponer de alternativas adicionales para poder satisfacer sus necesidades tanto nutricionales como energéticas. En base a esta hipótesis, mi trabajo se basó en el siguiente objetivo principal. Comparar el impacto de una dieta estándar y una dieta específica, seguida de los siguientes puntos. En primer lugar, diferenciar los tipos de dietas y la adaptación al rendimiento de cada deportista. En segundo lugar, la comparación entre ellas. Y por último, estudiar el uso de suplementos o aditivos alimentarios en cada caso particular. Así pues, se llevaron a cabo tres entrevistas para poder extraer las conclusiones y los resultados finales. En primer lugar, se realizó una entrevista a un deportista a la que se realizaron preguntas más informales y sobre su propio caso. En segundo lugar, una entrevista a un nutricionista deportivo. Y por último, una entrevista a un nutricionista de atención primaria. Después de haber realizado la metodología, se pudieron extraer tres conclusiones principales. En primer lugar, que las legumbres son el mejor recurso para aquellos deportistas con alguna restricción alimentaria. En segundo lugar, se hizo especial hincapié en la relevancia de los suplementos. Y por último, se corrobora que existe un balance equitativo entre una dieta estándar y una dieta específica. Así pues, la hipótesis planteada inicialmente se confirma. Existen alternativas nutricionales para deportistas con alguna restricción alimentaria.